Un trago amargo, muy amargo para Gamma se avecina pues una de sus participantes podría tener una fuerte lesión. Vemos como una de las niñas está tirada en el piso, muy adolorida y está siendo atendida por los paramédicos. Lo que no se sabe es si será una lesión grave, si esta le va a perjudicar en la prueba o si posiblemente sea más bien el susto que se llevó ella. Lo cierto es que estos tienen muy preocupados a todos los televidentes porque Gamma está haciendo un muy buen desempeño a pesar de que su relación con uno de los participantes no ha sido la mejor. Por otro lado veremos cómo van a ser premiados con la Clubhouse. Aquí van a ir en parejas a disfrutar esta casa que es para que vaya una pareja y pues no sabemos quién irá en modo de conquista a invitar a un hombre o una mujer que le guste del desafío. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.